Este es un guía de playa, miren, aquí en San Sebastián. Aquí está todo mundo disfrutando del sol. La gente casi no se va, el mundo sí. Sino que la idea solo es esa, venir a tomar el sol. Aquí sí no hay mucho acceso para mí, por eso es que no he bajado a la playa. Y menos a este lado, bueno, he bajado muy cerca. Pero sí hay unas olas increíbles, hay. Y hay unas vistas fenomenales. Y el calor ya no se diga que teníamos tiempo de, yo tenía no personal, tiempo de no salir de donde yo vivo. Y menos cerca de la playa. Así es que hoy les ando grabando de San Sebastián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!